ronald acuña jr se burla de juan soto en los comentarios de instagram señores reciban de parte nuestro un fuerte abrazo por favor suscríbanse a nuestro canal recuerden ir señores recuerden ir al vídeo que tenemos de concurso mlb deportes diciembre 2020 así pueden participar en el concurso que tenemos y pues pueden ganarse los dolaritos que estamos regalando ahí así es que ya ustedes saben concurso mlb deportes 2000 diciembre 2020 señores ya entrando en los detalles ronald acuña jr le hizo una burla a juan soto a través de los comentarios de instagram en la que pues el pelotero de los nacionales de washington o sea hacia el pelotero de los nacionales de washington es lo que pues queremos referir juan soto colgó una imagen en su cuenta del portal de instagram sonriendo a la cámara y posee posando en una hermosa bahía disfrutando de sus vacaciones de cara a la temporada de 2021 de las grandes ligas sonríe a la vida redactó solo en pues en el en la en la en la imagen como hemos dicho que posteo pues su compañero de profesión y con quien se lleva muy bien ronald acuña jr no lo perdonó y le mandó un comentario directo de forma burlona al petrullero de los nacionales de washington dice pues con esa narizota no se puede escribió ronald acuña jr haciéndole la burla juan soto quien pues le respondió con otro comentario es el venezolano tú debes de reírte más con eso bembe de molleja pues ustedes saben que esta es una forma de ellos pues es ronald acuña jr y juan soto se llevan de manera extraordinaria esto no es un asunto personal esto es algo que ellos se lo disfrutan mucho y hemos visto pues lo hemos visto a ellos disfrutar muchas veces juntos pues sin duda ambos jugadores de las grandes ligas se llevan bien dentro y fuera del terreno de juego pues se puede presenciar la amistad y la joda de que la jodera que arman así mucho se dice en estos jugadores pues tanto acuña jr como juan soto son el futuro de la gran de las grandes ligas sin duda alguna ambos son piezas fundamentales para sus organizaciones y para las grandes ligas en sentido general así es que esta burla esta burla como hemos dicho de acuña jr hacia juan soto sabemos que es algo sano y ojalá y sabemos que sí que hay muchos jugadores que se llevan así de bien simplemente esta es una forma de ellos votar el golpe de relajar un poco y no no tener tanto formalismo así ellos entienden que se disfrutan más el juego y es algo que nosotros particularmente apoyamos así que esta burla como hemos dicho anteriormente es simplemente una algo sano entre ellos esa es la verdad porque ellos tienen una excelente relación de amistad de eso no hay ningún tipo de dudas señores gracias por estar con nosotros una vez más les recordamos y suscribirse a nuestro canal activar la campana notificaciones e ir al vídeo de concurso mlb deportes diciembre 2020 para que participen en el mismo un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes no